Tucumán, la región, el interior se siente totalmente acompañado y ayudado por este gobierno nacional federal que conduce el doctor Alberto Fernández y no sólo habilitando obras sino firmando nuevos convenios para mejorar la situación de agua y cloaca en la provincia de Tucumán. Nuestras obras no se inauguran, hoy hacemos la obra número mil, pero no se inauguran, no se ponen placas porque van por debajo de la tierra, pero colman de dignidad a muchísima gente y son las obras prioritarias. Son más de 5.000 metros de cañería con 2.500 familias beneficiadas y lo más relevante de toda esta obra que ya genera un beneficio es que se viene la segunda etapa para terminar de brindar el servicio de saneamiento a Los Positos. Estamos universalizando la red de cloaca en el barrio de Los Positos y por supuesto también vamos a iniciar y anunciarlo también ahora que en breve las conexiones domiciliarias porque no basta con dejar la red troncal a disposición del vecino sino hacer que efectivamente este servicio se instrumente dentro de las viviendas. Eso tiene un costo por supuesto adicional y muy importante que en muchos casos no está a la altura de nuestros vecinos así que es un costo que vamos a asumir y hacerlo por administración también. Nosotros estamos muy contentos porque no es solo Tucumán, es la región la que está progresando, es la región y este norte no a INEA que ha venido siendo postergado por otros gobiernos nacionales. Gracias a Dios hoy tenemos un presidente que no solo habla de federalismo sino que cumple con hechos concretos como los que hoy estamos viendo en Tafi Viejo y acá concretamente en Los Positos.